La Sierra Maestra La mayoría de los 82 hombres que debían llegar desde México a estas montañas para iniciar la lucha guerrillera en 1956 murieron en el intento. Tras el desafortunado inicio, Fidel Castro logró instalar aquí su comandancia, desde donde saldría tres años más tarde hacia La Habana con el triunfo de la revolución. Ellos dieron todo por que este país saliera adelante y nosotros lo que estamos es agradecidos y siempre vamos a estar agradecidos a la revolución. Un lugar convertido en punto turístico llegan visitantes para contemplar la naturaleza y por la importancia de los acontecimientos que aquí se dieron. El momento histórico no es el mismo, en aquel momento ellos tuvieron que luchar. Lo que nosotros debemos hacer en este momento es combatir realmente contra lo mal hecho, es trabajar con nuestros jóvenes. Esto es trabajar con los jóvenes porque así conocemos nuestra historia, conocemos las raíces y estamos trabajando entonces para ser mejores revolucionarios, mejores comunistas. Hoy el turismo es un pilar principal en la economía de la revolución cubana. Aunque para muchos la idea de ir a una isla en el Caribe se limita a buscar sol y playa, visitantes de todo el mundo llegan a Cuba atraídos por la historia de su pasada lucha guerrillera.